Pa' qué recordar los malos momentos Si tú ya estás, pero si bien lejos Quisiera olvidarte, pero no, no puedo Cuando estoy a punto me acuerdo de nuevo Quisiera saber lo que estás pensando Si vivo en ti, como tú en mi a diario Me hiciste feliz, no puedo negarlo Como tú también lo fuiste a mi lado Adicto a ti, adicto a tus besos Tu piel, tu mirada y a todo tu cuerpo Me pongo a pensar que ha sido de ti Desde que te fuiste te has sido feliz Y yo sigo aquí, atado a tu recuerdo Contando los días y ver tu regreso Llega primavera, otoño, invierno Y pasan los años, quizás me haga viejo Quisiera saber lo que estás pensando Si vivo en ti, como tú en mi a diario Me hiciste feliz, no puedo negarlo Como tú también lo fuiste a mi lado Adicto a ti, adicto a tus besos Tu piel, tu mirada y a todo tu cuerpo Me pongo a pensar que ha sido de ti Desde que te fuiste te has sido feliz Y yo sigo aquí, atado a tu recuerdo Contando los días y ver tu regreso Llega primavera, otoño, invierno Y pasan los años, quizás me haga viejo No sé si aún estemos a tiempo De volver a empezar No sé si aún estemos a tiempo De volver a empezar No sé si aún estemos a tiempo